Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El juego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir me da, todo esto es no posible, todo esto es horrible, cuando levanto mis manos, el Señor te adoramos Maestro, el Espíritu Santo llena nuestras vidas Señor en esta noche, Señor oh mi alma te adoramos Jesús, te adoramos Señor, gracias te doy Maestro, Aleluya Señor